Buenos días. Hoy tenemos el Consejo de Comercio de Castilla y León en su sección de internacionalización. Nos acompaña la directora de ELICES y el consejero de Economía y Hacienda, que depende, por supuesto, esta sección. Es un día importante porque se va a presentar el balance del cuarto plan de internalización de Castilla y León, que vencía en el 2020, pero a causa de la pandemia se ha prorrogado también este año. En todo caso, es un buen balance. Hay más de 7.000 empresas que han aumentado su exportación en Castilla y León, más de un 26% respecto a estos últimos años, con lo cual el balance es bueno. También tenemos que iniciar las negociaciones para el nuevo plan de internalización, que esperemos que sea todavía mejor que este, que ha tenido mucho éxito. Así que creo que hoy es un buen día y presentaremos este balance con, por supuesto, quien forma parte de este consejo, que son las cámaras de comercio, también COE, Castilla y León, a los que agradezco su colaboración en estos proyectos de internalización de nuestra comunidad. Gracias.